No es broma Llevamos semanas estudiando el tema Hemos recopilado los datos a donde quiera que vamos Sea cual sea el lugar donde investiguemos Digan lo que digan Siempre es la misma historia Hace unas semanas un suscriptor nos pidió hacer una investigación que captó nuestra atención Una historia que trata de cómo Satanás, el maligno Puso la tentación delante de unos pobres hombres Ofreciéndoles una inmensa riqueza Que al final de nada les valió La historia ya la conocíamos Pero lo que no sabíamos Es que esta historia no solo pasa en México Al parecer Más que una historia Es un modus operandi Pues la misma situación se repite con tremenda exactitud en casi todo el mundo Nos han llegado noticias desde Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Estados Unidos Inclusive de Europa Siempre es lo mismo En esta ocasión les contaremos la versión con la que más estamos familiarizados La cual sucede en México Sin embargo Es prácticamente lo mismo para cada lugar Prepárense La siguiente historia es real Y hemos decidido hacerla más a modo de prevención Que cualquier otra cosa Esto es El Diablo y la Tentación Comenzamos Los documentalistas Zacatecas México 1999 Por aquello de las dos de la tarde Tres jinetes se encontraban cabalgando en burros por el monte Estaban recogiendo leña Todos eran campesinos Ninguno de ellos había estudiado y mucho menos tenían dinero Eran lo que comúnmente se conoce en México como Gente muy humilde Estos rancheros Habían terminado de cargar a los animales con la madera que necesitaban Ataron todo con cuidado y se dispusieron a regresar Era un día normal Era un día normal Con el sol abrasador quemándoles el lomo Con las moscas rondando las cabezas de unos asnos flacos y sedientos Estaban cansados No físicamente Sino de la vida que llevaban Esa vida llena de injusticia En donde había que levantarse a las seis de la mañana a ordeñar vacas Desayunar frijoles rancios E irse a piscar el maíz Con las llamas del sol sobre ellos Para al final de la jornada Obtener tan solo unos cuantos miserables pesos Continuamente se decían entre ellos que debían irse a la ciudad A conseguir trabajo O irse al otro lado Y mandar dinero para que sus hijos tuvieran una mejor vida Pero esas tan solo eran palabras Ninguno de ellos tenía las agallas para dejar a su familia Y abandonar su tierra En ocasiones contaban historias de tesoros escondidos en la cima de una montaña Que los españoles habían enterrado hacía mucho tiempo Hoyas de barro con monedas de oro dentro Y que si alguien las encontrara Esta persona sería rica y poderosa Fue precisamente aquel día Cuando el sol los calcinaba Cuando más en plan de diversión que de codicia Tomaron otro camino Que les haría pasar por aquel lugar En donde se suponía estaba escondido el tesoro Llegaron pues al lugar Y de inmediato notaron algo raro Entre matorrales espinosos y palos secos Se alzaba un árbol grande y frondoso Tan verde y fresco que desearías estar bajo su sombra Y así fue Los tres hombres se acercaron al árbol Ataron a las bestias y descansaron un rato Comenzaron a especular sobre la ubicación del tesoro Por aquí, por allá Bajo el árbol Entre aquellas piedras De pronto Uno de ellos vio una pequeña cueva Parecía una madriguera de algún animal Pero también le pareció un buen lugar Donde ocultar un tesoro De inmediato alertó a sus compañeros Entonces fueron rápidamente a la pequeña cueva Comenzaron a quitar las rocas que había alrededor Una a una Y la cueva se hacía más grande cada vez Así continuaron hasta que finalmente descubrieron Que se trataba de una enorme cueva Oscura, fría y misteriosa Encendieron una antorcha con un trapo y algo de leña Y comenzaron a adentrarse en la cueva Caminaron lentamente durante unos segundos Habrían avanzado algo así como unos 20 metros Cuando todo se hizo evidente Baúles repletos de oro Sacos con monedas y joyas Miles de piedras preciosas regadas por el suelo Oro, plata, riqueza por todos lados Aquello era un momento glorioso Eran ricos Eran inmensamente ricos Estaban a punto de volverse locos Cuando de pronto El silencio inundó el lugar El esqueleto de una persona Yacía sobre un montículo de pieles ¿Quién sería aquel hombre? ¿Cómo es que había acabado ahí? Eso ya no importaba Ahora habían encontrado el tesoro Y debían sacarlo de ahí A toda costa Comenzaron a juntar todo para llevárselo Dos de ellos se quedaron cerrando los baúles Mientras el tercero Salió de la cueva para descargar los burros Y meterlos a la cueva Para sacar el nuevo cargamento Cuando el hombre salió de la cueva Se dirigió al árbol en donde habían dejado atados a los animales ¿Cuál fue su sorpresa al ver que los burros ya no estaban? Se habían ido Desaparecieron Se escumaron El hombre desesperado Corrió de vuelta a la cueva Entró gritando a sus compañeros lo que había pasado Pero estos Ya no estaban Ni ellos Ni el tesoro Ni nada Como por arte de magia También habían desaparecido Triste y desconcertado Lentamente fue saliendo de aquel lugar Cuando por fin salió de la cueva Miró una pareja de enamorados Tendidos sobre el suelo Bajo el árbol Felices Con comida y agua alrededor Era un día de campo El hombre se acercó a ellos Sucio y maloliente Saludó y preguntó la hora Son las 3 de la tarde Tan solo había pasado una hora de lo sucedido El hombre pidió de beber Y cayó desmayado frente a ellos La pareja lo llevó a un hospital donde lo atendieron Ahí se recuperó Y después fue a su casa De camino todo le parecía extraño Cuando llegó a su hogar Este también le pareció extraño Miró a su esposa Y esta también se veía extraña Cuando el hombre salió de aquella cueva En efecto Eran aproximadamente las 3 de la tarde Pero del año 2005 ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Y sus compañeros? Hoy en día Juan José Rodríguez Quintero Aquel tercer hombre que logró salir de la cueva A menudo cuenta la historia De cuando les dieron por desaparecidos A él Y a sus compañeros Y del tesoro escondido en aquel lugar Las familias de los hombres Les recuerdan aún con dolor Cada año suben a la montaña A llevar flores Pero la cueva Ya no existe Solo queda un tronco viejo Seco y podrido De donde amarrar un burro Saludos especiales para Ana Gabriela Mireles Molina Sergio Martínez Ángel Deluxe Alegario Berastegui Edwin Beltrán Eduardo Obando Daniel Yan Isaías Morris Nasuri Díaz Argedrum de Salamanca, Guanajuato Rubén Rojas Y Jesús Flores de Mixquique, Ciudad de México No olvides seguirnos en las redes sociales Y suscribirte al canal Para recibir notificaciones Cada vez que lancemos un nuevo video Gracias Y hasta la próxima